¡Uy! Creo que he pillado un resfriado. ¡Ah! No me da tiempo para editar el vídeo de hoy. ¡Otra vez me ha pillado el toro! ¡Oye! Sí, sí, no te preocupes, que voy a llegar a tiempo, voy a pillar un taxi, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes, que yo pillo un taxi. ¡Oh, oh! Me habéis pillado por sorpresa. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? ¿De qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? ¡Ah sí! En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el verbo pillar, y diferentes significados de este verbo. Vamos a hablar de algunos significados, varios significados muy prácticos, con este verbo, y también, al final del vídeo, te voy a dar algunas expresiones que utilizamos los españoles en nuestro día a día. Antes de empezar con el vídeo, quiero decirte que, en la Academia de Español Online, tienes cursos, actividades para todos estos cursos, transcripciones de todos mis podcasts, y una comunidad de estudiantes de español. Si quieres unirte, por aquí abajo, te dejo el enlace, bueno, te dejo el banner, y debajo, en la descripción, tienes el enlace de la Academia de Español Online. Bueno, vamos a empezar con el vídeo. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Bueno, bueno, pues vamos a empezar ya a explicar diferentes significados del verbo pillar. Y para ello, os voy a dejar aquí una descripción del Diccionario de la Lengua Española. El verbo pillar tiene muchos significados. Muchos. Creo que tenía como unos 9 o 10, no recuerdo bien, pero tiene muchos. Aquí te pongo sólo 3. El verbo pillar tiene diferentes significados. Aquí podemos ver que uno de los sinónimos sería como robar o hurtar. ¿Vale? Hay una diferencia legal entre robar y hurtar, pero bueno. El primer significado sería como robar. El segundo, el significado, y este es el más común. Aunque tengo que decir que se usa más bien en un contexto coloquial. ¿Vale? En el lenguaje informal. Recordad esto. Pillar como coger, como coger algo. Oye, píllame unas patatas, por favor. O, antes de salir de casa, pilla dinero, porque vamos al cine. Y por último, pillar como alcanzar o atropellar a alguien. Vamos a ver todos estos significados en el vídeo. Vamos a empezar con el primer significado. El primer significado, y uno de los más comunes, es el de pillar algo, como sinónimo de entender algo. Entonces, cuando estamos en nuestras clases de español, el profesor, normalmente nos pregunta, ¿Lo has entendido? Sí, sí, profe, lo he entendido. Pero podemos convertir esta frase en algo más informal. Recordad que es informal. Y podemos decir, ¡Ey! ¿Lo has pillado o no? ¿Lo pillas o no? Te estoy preguntando básicamente, ¿Lo entiendes o no? Pero de una forma informal. ¿Lo habéis pillado? Os voy a poner un ejemplo. Oye, Vicente, cuando termines el vídeo, tienes que ir al supermercado, tienes que hacer la compra, después tienes que pasar por la casa de Alberto, y recoger el paquete que han dejado en su casa. ¿Lo pillas o no? Vale, vale, sí, sí, lo pillo, lo pillo, no te preocupes. Que te he entendido perfectamente. Vale, vale, sólo quería asegurarme de que lo has pillado todo. Exactamente, el verbo pillar se utiliza principalmente como entender. ¿Lo pillas? ¿Lo entiendes? Pero en un contexto un poco más coloquial, más informal. Si estáis en una clase de español, y no tenéis confianza con el profesor, intentad no utilizar esta frase. ¡Lo he pillado, profe! A ver, lo he entendido. Pero si el profesor es vuestro amigo, vuestro colega, pues podéis decir, ¡Lo he pillado, lo he pillado! ¡No te preocupes! El segundo significado de pillar, sería el sinónimo de sorprender. Sorprender a alguien. Pillar a alguien haciendo algo. Por ejemplo, yo antes estaba leyendo un libro. Estaba leyendo aquí mi libro. Estaba aquí leyendo el libro. ¡Oh! ¡Mmm! Y alguien ha venido, en este caso erais vosotros, y yo he dicho... ¡Oh! Y yo he dicho... ¡Oh! ¡Me has pillado leyendo un libro! Pillar a alguien haciendo algo, significa sorprender a alguien, haciendo cualquier cosa. Por ejemplo, imaginad que estáis duchándoos en la ducha, y alguien os llama por teléfono y dice... ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Es que me has pillado duchándome! ¡Me has sorprendido duchándome! ¡No te esperaba! Si algún día hacéis un examen, intentad que no os pillen copiando. Porque si te pillan copiando, pues vas a suspender, claro. Si el profesor te pilla copiando... El siguiente significado de pillar, es como de atrapar o coger, pero cuando hablamos de un transporte. Por ejemplo, imaginad que llegáis tarde a un sitio. ¡Ay! ¡Es que no tengo tiempo! ¡Voy a llegar tarde! Pues, podéis pillar el metro, o si queréis ir más rápido, podéis pillar un taxi. ¡Claro! Pues oye, si llegas tarde, ¡pille un taxi, tío! ¡Pille un taxi! Y así llegas antes, ¡no te preocupes! En este sentido, podríamos decir que pillar sería como coger o subirse a un taxi, subirse a un metro, subirse a un autobús... Pero también tengo que decir, que es un poco más informal. Podéis decir, ¡Oye, coge un taxi! ¡Coge el metro! Pero una forma un poco más coloquial sería, ¡pilla el taxi! O pilla un metro, como queráis. El siguiente significado de pillar, sería como atropellar a alguien. Cuando un vehículo embiste, o arrolla a una persona, lo está pillando, o lo está, o la está atropellando. Entonces, en este caso, pillar sería como un sinónimo de atropellar. ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo estás? ¡Me he enterado que te ha pillado un coche! ¿Estás bien? ¡Sí, sí, tío! La verdad es que estoy bien, estoy bien. Sí, me pilló el otro día un coche, pero nada, nada, no fue un golpe muy fuerte. ¡Sí, sí! ¡Estoy bien! ¡Gracias por preguntar! ¡Claro! En este sentido, pillar sería sinónimo de atropellar. ¡Oye, me he enterado de que te ha atropellado un coche! Y en un contexto un poquito más informal, más coloquial, más de amigos... ¡Oye! ¡Me he enterado que te ha pillado un coche! El siguiente significado, posiblemente, es uno de los más comunes también, junto al de entender, al número uno que os he explicado, y es el de coger algo. Por ejemplo, oye, antes de ver este vídeo, tenéis que pillar un boli, tenéis que pillar un boli, y una libreta, y tomar apuntes. ¿Por qué? Pues porque si no, no vais a pillar mi explicación. ¿Entendéis? En este caso, tiene el sentido de coger. Pilla un boli, y pilla una libreta, para poder tomar notas de este vídeo. ¡Oye, Vicente! ¿Has pillado los libros que te dije? ¡Sí, sí, sí! ¡Los he pillado! No te preocupes, que los llevo. ¡Claro! En este caso, podríamos preguntar. ¡Oye, Vicente! ¿Has cogido los libros? ¡Sí, los he cogido! ¿No los he cogido? Pero decimos, oye, ¿los has pillado? ¿Por qué? Pues porque somos amigos, tenemos una relación un poco informal, coloquial. Y ahora que recuerdo, hace tiempo hice un vídeo con el verbo coger, justo por aquí, sí, por aquí, te voy a dejar el enlace al vídeo, porque en este vídeo, también hablo del significado de coger, que está un poco relacionado con pillar algo. ¡Coger algo! Ahí te lo dejo. Ve a verlo si quieres. Pero antes, quiero que te quedes, porque yo quiero que tú pilles esta explicación. Uno de los siguientes significados que te voy a dar de pillar, también está relacionado con coger, y sería pillar una borrachera. Coger una borrachera. Emborracharse. Emborracharse. Cuando tú sales de fiesta con tus amigos, pues muchas veces, es algo normal, pero si bebes mucho, pues pillas una borrachera. Pues te pillas una borrachera. Pillarse una borrachera. Oye, ¿qué hiciste el sábado? Tío, pues el sábado me pillé una borrachera... ¡Uff! Es que este Vicente, siempre que sale, se pilla una borrachera. Bueno, bueno, y hasta aquí algunos significados un poco más básicos, pero ahora quiero enseñarte algunas expresiones con este verbo. La primera de ellas es pillar a alguien con las manos en la masa. Pillar a alguien con las manos en la masa. Esta expresión significa... También tiene una relación con uno de los significados de antes, y es sorprender a una persona haciendo algo. Os voy a poner un ejemplo. ¡Uh! ¡Dinero! ¡Eh! ¡Tío, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Esa son mis cosas! ¡Eh! ¡No! ¡Sólo estaba contando! ¡Contando el dinero! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Que te he pillado con las manos en la masa! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Te he pillado con las manos en la masa! ¡Suelta el dinero! Pues sí, pillar a alguien con las manos en la masa significa sorprender a una persona haciendo algo. La policía pilló al ladrón con las manos en la masa. Significa que la policía sorprendió al ladrón haciendo algo, normalmente algo ilegal, algo que no se debería hacer. Si algún día copiáis en un examen, aseguraos de que por lo menos nos pillen con las manos en la masa. Y vamos con otra expresión muy común, y es la de pillar el toro a alguien. Cuando el toro le pilla a alguien, significa que a esta persona se le está acabando el tiempo, y no tiene tiempo para hacer algo. A mí, por ejemplo, me va a pillar el toro, y no voy a poder subir este vídeo a tiempo. Esperemos, esperemos que no me pille el toro. Te voy a poner un ejemplo. Oye, Vicente, venga, que tenemos una reunión muy importante. Venga, tío, que vamos a llegar tarde. No me da tiempo, no me da tiempo. Me ha pillado el toro, ¿vale? Es mejor que vayas tú solo. Claro, es que si no fueras tan desordenado, no te pillaría el toro siempre. Exactamente, cuando decimos pillarle el toro a alguien, lo que estamos diciendo es que a esa persona se le está acabando el tiempo, y no va a llegar a tiempo. Yo espero que a mí no me pille el toro, y pueda publicar este vídeo a tiempo. Si estáis estudiando para un examen, no lo dejéis todo para última hora, porque es que si lo dejáis todo para última hora, os va a pillar el toro. Bueno, pues estos han sido algunos de los significados del verbo pillar, y algunas expresiones que utilizamos los españoles en el día a día. Yo quiero asegurarme de que tú has pillado esta explicación, y te voy a pedir que dejes un ejemplo con alguno de estos significados en los comentarios, así yo puedo ver que tú has pillado esta lección. Y si conoces algún significado más, o alguna expresión más con el verbo pillar, porque hay varias, puedes también dejarlo en los comentarios, y otros estudiantes pueden aprender. Y si te ha gustado este vídeo, simplemente no te olvides, deja tu comentario para practicar, porque es muy importante, y también déjame un like, un like súper grande, para saber que te gusta este tipo de contenido, y quieres aprender español. Y bueno, pues creo que eso ha sido todo en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡Uy! ¡Espera, espera, espera! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Antes de terminar, quiero decirte que si te gusta aprender español, y te gusta el canal, puedes suscribirte por aquí... Sí, por aquí. Y justo por aquí, te dejo el vídeo del que te he hablado antes, sobre el verbo coger y sus significados. Y espero que puedas seguir ampliando tu vocabulario. Pues eso es todo. ¡Ahora sí que sí! ¡Hasta luego!